Buenos días, vamos a seguir con el proyecto del atornillador, pero esta vez lo vamos a enfocar en generar un render. Bueno, un render es una imagen fotorrealista, ¿no es cierto?, de un modelo 3D, de algo inexistente, y se aplican materiales, se aplica un entorno, y la idea, o el objetivo, o el fin, es dejar este prototipo virtual lo más, por decirlo de alguna forma, real posible a un objeto físico, de las mismas características. Entonces acá tenemos nuestro atornillador, y para pasar a la plataforma de render, nos vamos a diseño, render. Por defecto aparece así, podría aparecer de otra forma, pero igual hay que hacer unos ajustes. El primer ajuste, que acá aparece el rendering gallery, esto lo vamos a cerrar, acá aparece la sombra hacia arriba, y aquí hay un primer error que hay que corregir. Si yo me ubico en el cubo, por ejemplo en la vista top, hago un clic aquí en top, ¿no es cierto? Lo que estoy viendo, en este caso, es la vista de este atornillador, ¿no es cierto? Pero el top, yo no quiero que sea esa vista, yo quiero que sea esta vista de top. Entonces ahí lo puedo corregir, ¿te fijas? Pero acá dice back, entonces es un primer error. Esta palabra que está aquí, tiene que decir top. Entonces aquí agarramos esta pestañita, ¿no es cierto? Y colocamos top. ¿Te fijas? La sombra cambió. De hecho, mira, ahora la sombra está, o supuestamente está en un plano. Lo segundo, si ya tengo corregido ese error, ¿no es cierto? Y este error, si lo llevo a diseño, ¿no es cierto? Top, ahora está perfecta. Front, ahí está de lado. Entonces acá, el front, que aparece como left, te abren acá y colocan front. ¿Se fijan? Mira. Ahora, top, correcto. Ahí lo puedo girar, lo puedo girar, lo puedo girar. Right, por debajo, a la izquierda, ¿no es cierto? Back, button, ¿no es cierto? Front, entonces ahí está, ahí está correcto. Y se pueden ver que las líneas de eje también están asociadas, obviamente, a la posición de nuestro atornillador. Voy a grabar acá para que se quede esos cambios guardados. Los vamos nuevamente a render. De ahí se fijan, top, front, se fijan, quedó bien. Ahora, la sombra también cambió, pero eso se puede arreglar. Ahora, lo primero, en este caso, es colocar los materiales. Entonces, aquí donde aparece esa rueda de color, yo la abro y aparece esto por defecto. Yo sé que es plástico, o sea, tenemos el cuerpo, ¿no es cierto? Esta parte que estoy marcando es acero. Esto es plástico una vez, un material polimérico. Y la punta que también es un material, un metal, pero está inmantada. Entonces, ubicamos aquí las casillas o las carpetas del material. Metal, y ahí tenemos varias. Se fijan, acero, plata, cobre, bronce, etc. Entonces, los vamos a ir a cero. Entonces, esto lo bajamos y aquí tenemos varios. Hay un acero galvanizado, ¿no es cierto? Rugoso, satinado, etc. Entonces, incluso debería haber acá... Hay cromados también. Bien, por ejemplo, si yo me voy acá, a ver, cromado. Ahí tenemos un cromado. Lo tomo y lo arrastro acá. De ahí queda cromado. Si yo hago un doble clic acá, entro a la carpeta avanzada, ¿no es cierto? De lo que es el cromado. Yo podría jugar con esto, con el color, ¿no es cierto? O yo me puedo, ¿no es cierto? Mover dentro de los colores de este cromado. Si yo me voy avanzado, ¿te fijas? Ahí la cosa está cambiando. Se fijan el color que está tomando. Aplicar, ok. A ver si lo puedo mover acá. Ahí tengo otra paleta, ¿no es cierto? Y aquí tengo otra paleta. De los pantones, ok. Ahí se coloca el cromado más azul. Entonces, si yo le digo ok, ahí tenemos nuestro cromado. Y esto es la capacidad, ¿no es cierto? De que sea, absorba brillantes, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? O el entorno. Entonces lo vamos a mojar ahí. Ahora, si está, obviamente, muy azul, esto lo podemos jugar acá. ¿Se fijan? Lo podemos cambiar ahí donde esté de centro. Ahora, vamos a otro metal acá, para la punta. Entonces, vamos a ver niquelado. A ver si lo sirve. A lo mejor está muy brillante el niquelado ahí. O podríamos hacerlo acá, mira. Niquelado. Pero esto yo sé que es más oscuro. Entonces, crom, vamos a bajar un poquitito ahí. Algo así. Ya, ok. Ahora, estas carpetas yo las puedo cerrar, obviamente. Para que no se expandan. Y me voy a plástico. Y aquí hay varios. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos texturado, translúcido, transparente. ¿Se fijan? Ahí está texturado, translúcido. A ver, ubiquemos uno el plástico amarillo. Ahí. Entonces, ahí tenemos amarillo. Tal vez un poquito, un tono más o menos fuerte. ¿No es cierto? Esto es la reflexión, ¿no es cierto? Que podría tener el entorno. Entonces, uno empieza a jugar ahí con diferentes tonalidades, ¿no es cierto? Ahí lo puedo dejar. Podría ser rojo, incluso yo lo podría ahí colocar rojo, ¿no es cierto? Y cambia. O el amarillo, ¿no es cierto? Si yo lo coloco amarillo, amarillo, etc. Entonces, uno empieza a jugar ahí con las tonalidades. Ahora, claro, aquí aparece todo el cuerpo rojo. Y yo quisiera tener algunas caras de otro color. Por ejemplo, las caras. Marco cara. Y yo quiero que esa cara sea amarilla. Porque te marca el grip o donde se toma el atornillador. Tal vez amarillo. No sé si está muy fuerte, pero bueno, lo podríamos arreglar ahí. Entonces, una cara acá. Una cara acá. Ahí. Acá. Nos falta la última cara ahí. Entonces, ahí tengo un bastante sencillo. Ya tenemos eso. No sé si está amarillo. A ver, voy a abrir esto. Tal vez un poco, no sé, un poco más oscuro. Ahí uno empieza a jugar con esto. Un poquito más de brillo por acá. La transparencia. ¿Te fijas? Mira, ahí ya está absorbiendo todo el entorno. Ya. Ahí tenemos nuestro atornillador. Bastante sencillo. Es como lo más básico. Bien. Ahora, claro, uno quisiera ver cómo queda esto. Entonces, lo segundo. Si tengo los materiales más o menos arreglados. Te fijas que el amarillo ahí está como muy fuerte. No me gusta mucho. Doble clic. A ver, vamos a ver qué se puede hacer en esa cara. O tal vez. A ver, veamos un blanco. Bueno, el blanco no es muy... No es muy bueno acá. Dejemos el amarillo. A ver, aquí excedí alguna nota. Bueno, dejémosla ahí. Está como transparente. Claro, que es traslucio, obvio. Es traslucio total. Entonces, aquí debe ser opaco. O podemos jugar con otro. A ver, veamos qué encontramos. Beige. A ver. Vamos al cuerpo entero. Vamos a cambiarlo. Aquí uno, se fijan, uno empieza... Vamos a remover. Ya un beige bastante... Bueno, no es muy agradable. Vamos... Y el beige lo podríamos cambiar un poco... Bueno, un amarillo ahí. Un poco, no es cierto, de reflexión. Se fijan ahí que llega un poquito sombra. Down. Y ahí volvemos al rojo, que es el error que estoy cometiendo. Entonces, este fue el beige, ¿no es cierto?, que estábamos trabajando. Entonces, acá... Vamos a colocar otro, a ver. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a hacer todo al revés. No haya apuro. Entonces, ahí ya tenemos rojo. Entonces, ahora tenemos que hacer una prueba, ¿no es cierto?, cómo está quedando esto. Porque todavía es un misterio. Pero vamos a ver cómo queda. Entonces, hacemos un close, ¿no es cierto? Ahí puedo ver, ¿no es cierto?, que estoy de vista top. Ahí está la sombra proyectada en un piso que no sabemos cómo es el piso. Entonces, ahora vamos a colocar el ambiente, que es este icono que está acá, o la escena. Entonces, tenemos dos alternativas. Un color sólido, como el que estamos viendo, y un color de ambiente. Voy a hacer una prueba de render. Pero para eso, primero podemos jugar con el ground plane, ¿no es cierto?, que es sacar todo, digamos, el piso. Y se va la sombra, ¿no es cierto? La proyección a la sombra y la reflexión que podría tener el objeto en este piso. Entonces, tenemos esto. Después tenemos una profundidad de campo, si quisiese. No lo voy a hacer. La relación de aspectos, vamos a colocar un win screen. ¿Te fijas? Ahí, bien grande. Podríamos dejar otra forma, cuadrado para Instagram, presentación, etcétera, etcétera. Ya, vamos a dejarlo ahí. Ahora, el render, este es un color sólido. Yo haría un render acá. Aquí se genera un canvas. Entonces, acá abajo, se va a empezar a generar el render. ¿Qué es lo que está, qué información está teniendo acá? Que, bueno, hay un pause. Esta línea celeste que está avanzando hacia la derecha. Llega el excelente y al final. Son dos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está generando la información del rebote de luz, ¿no es cierto? De las sombras que pueden ocasionar, etcétera, etcétera. Ahora, la velocidad del render depende mucho, pero mucho, del procesador que uno tenga, del computador que tenga, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos factores que influyen en el render. Acá está bastante rápido porque tampoco tengo un ambiente que lo rodee. O sea, hay un color sólido. Ahora, yo siempre recomiendo pasar esto después a Photoshop o otro programa de tratamiento de imagen para arreglar algunas cosas. Yo acá también le podría colocar una marca, por ejemplo, un decal, que lo vamos a hacer para ver cómo queda. Bueno, así está quedando un detalle. Si yo muevo, o sea, con mi mouse muevo el espacio, esto vuelve a cero. Mira, fíjate. Y ahí vuelve a procesar. O sea, cuando ya uno está haciendo el render, uno lo deja quieto, obviamente, para que no ocurra lo que está pasando acá. Entonces, ahora lo voy a pausar. Close, ¿no es cierto? Ahí está el render detenido. No, estamos en cero. Si yo lo quiero volver a activar, ahí, ¿no es cierto? Está listo para hacer el play. Entonces, voy a buscar, vamos a colocar una marca. Acá vamos a ver cómo va con la marca, no sé. Entonces, me voy a ir al escritorio. No sé, parece que... No, yo quería que tenía... Vamos a buscar una mejor de internet. Bueno, obviamente, el logo. Y acá sería importante que sea PNG para que tenga un grado de transparencia por el borde. Por ejemplo, aquí hay algo. Esta. Entonces, esta imagen la vamos a guardar como... ¿No es cierto? La vamos a dejar en el escritorio. Ahí, guardar. Vamos a ver cómo lo va con esto. Nuevamente, abro fusión. Entonces, esto está acá en Decal. Buscamos el Starlay. Aquí dice JPG. Vamos a ver qué pasa. Seleccionamos una cara. Ahí está la cara. No sé por qué aparece con esa imagen. No sé si quedará con transparencia. No lo sé. Pues, creo que no. Pero vamos a hacer el intento igual. A ver. Render. No, no quedó. Vamos a parar esto. Obviamente. Este render, ¿no es cierto? Stop. Este render. Tengo que hablar como... No me acuerdo cómo se saca esto. Ah, aquí un cuerpo podría ser. Decal. Y lo vamos a... Reemplazar. Aunque no tenemos nada que reemplazar. Lo vamos a suprimir. A ver. O lo vamos a sacar. Vamos a buscar otro. Tal vez el error fue... ¿No es cierto? A ver. ¿Por qué? Este era PNG. O podría mojar uno amarillo. Aunque no sé si sería bueno que pasase eso. Porque esto blanco influye. No recuerdo. Bueno. A ver. Guardemos la imagen para probar. Si no lo sale bien. Bueno. Lo hago en otro video. Guardar. Y lo vamos nuevamente a... A fusión 360. Vamos a insertar el render. Si no lo sale bien. Lo voy a dejar en stand-by. A ver. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Parece que no. Pero... A ver. Vamos a dejarlo así como si fuese una marca. Lo vamos a escalar. No sé si quedó derecho. Creo que no. Vamos a jalar por ahí. Lo vamos a volver a escalar más pequeño. Una cosa así. Vamos a ver cómo queda. A ver. No quede muy... Muy decente. Pero bueno. Está ok. Mira. Se desapareció. A ver. Ah. Es que está ahí. Entonces uno. Este que vamos a ocultar. Ya. Ahora. Bueno. Tengo eso. En realidad no me gustó. El render lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar. El década. Lo vamos a ocultar. No queda bien. Bueno. Tengo eso. El punto cámara. Un render. El espacio que ustedes ven aquí en gris. Es cuando yo genero la JPG. Es un mal render. Porque está reventando el espacio. Tiene que haber una cierta proporción. Y armonía en el render. Si bien estamos trabajando con un fondo clave. Un fondo neutro. Ahora podríamos colocar un environment. Y la cosa cambia. Acá. El cuento es el siguiente. Yo cambio ambiente. Me voy a la biblioteca de ambiente. Y tengo varios. Por defecto. Tengo photoboot. Grid light. Etcétera. Entonces. Yo tomo y arrastro. Y se va a generar otra perspectiva. Se fijan. Ya hay una transparencia. Otra sombra. Yo lo puedo girar esto. No es cierto. Y ya la cosa cambia. Y hay algunos que están en el servidor. Y se pueden bajar. Todos los que están con estas flechitas. Ustedes pinchan la flecha. Se baja tu computador. Y lo ocupa. Por ejemplo. Ese. Se fija. Más claro. De ahí puedo estar jugando. Y en setting. No es cierto. Posición. Yo podría cambiar la rotación. Digamos. De la sombra. Incluso. La escala de la misma. Del espacio en sí. O sea. Esto yo lo podría. No es cierto. Mover. A donde sea la mejor forma. Entonces ahora voy a crear nuevamente un render. Para probar. Ahí se está generando. Tal vez se demore. Ahora debería demorarse un poco más. Porque estoy ocupando. No un color. Digamos un color sólido. Sino un. Un color ambiental. Se ve que está un poquito más marcado. No me gusta mucho. Pero. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Ahí ya se está generando. Voy a pausar. Y ahora les voy a enseñar otro. Otro. Otro tip. O no sé si llamarlo tip. Me voy nuevamente. A la escena. Acá abajo dice. Attach. Un environment que nosotros bajemos internet. Entonces vamos a bajar uno internet. Acá vamos a colocar un ambiente HDRI. Que significa. High Dynamic Range Image. Hayek. Entonces. Este. Esto. Mapa. Por ejemplo. El primero que es gratis. ¿Se fijan? Voy a HDRI acá arriba. Y son ambientes. Que yo lo aplico. Y la. Y el. Y esta. Este modelo 3D. Con esos materiales. Va a absorber el ambiente. Entonces. Por ejemplo. Indoor. Aquí hay varios. Y ahí pueden elegir cualquiera. Por ejemplo. Voy a elegir este. Que es como. Es como un garage. O algo así. No sé. Vamos a verlo. Ahí aparece como el ambiente. O sea. Va a absorber todos estos colores. Que aparecen acá. Y aquí aparecen las calidades. 1K. 2K. 4K. 8K. 16K. ¿No es cierto? Y es la calidad. De la imagen. Voy a colocar. A ver. Este de 4K. Lo voy a marcar. De ahí se está bajando. Son 23. 23.7 MB. Ahí se bajó. Entonces. Si yo me voy a la descarga de mi computador. ¿No es cierto? Y lo tiro aquí al escritorio. Uno hace un doble clic. Y se ve. Obviamente el ambiente. Que está acá. Esas luces. Todos los colores que están viendo en esta imagen. Se las debería absorber. Obviamente. Los materiales de nuestra modelación. Entonces. Nuevamente los vamos a fusión. Y vamos a probar. Attach. Vamos a ver cómo queda. Open. Aquí estamos ya en el ambiente. Aparentemente. Se ve obviamente desproporcionado. Entonces. Acá. Uno. Voy a ver. Si lo podemos. Ahí está. Si lo podemos estirar. No sé. O achicar. O la rotación. O la escala. Ahí se dice. Un tremendo. O. No es cierto. Lo podemos. Obviamente. Desplazar. Se fijan. Es que es como desproporcionado. Vamos a resetear ahí. Tal vez no es el mejor. El mejor. Obviamente. Espacio. Vamos a ver si lo podemos. La rotación. Ahí. Ahora. Bueno. Aquí está la exposición. ¿No es cierto? Ahí. Bueno. Empieza. El tamaño focal. La perspectiva. Profundidad de campo. Si hubiese. La reflexión. Tal vez no hay reflexión en el piso. Porque obviamente. En un cemento. Fija. Mira. Ahora cambia aquí. El. 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 El flat. ¿Se fijan? Ahí está cambiando. No sé si. Podríamos acá. Claro. Aquí. Resetear. Vamos a probar ahí. No sé cómo quedará esto. Render. Tal vez. El. El render. Es muy grande el espacio. Entonces. Puede que. Está bastante. Colorido el amarillo. O. No es el más adecuado. No es el más adecuado. Busquemos otro. Busquemos otro. Otro. H de raíz. Tal vez no tan cerrado. También podríamos buscar. ¿No es cierto? Por ejemplo. Este rojo. Este rojo. Este gris. Ahí uno empieza. Empieza ya a exigir más. A la máquina. ¿No es cierto? A ver este. Lo voy a bajar. ¿No es cierto? Bueno. Lo voy a bajar en 8K. A ver cómo nos va. Cuánto se demora. Son 102 MB. Vamos a bajar. Ahí bajó. No lo voy a dejar en el escritorio. Lo vamos a ir directamente a fusión. Esto lo vamos a parar. ¿No es cierto? Lo vamos a environment. Nuevamente acá. Esto está en descarga. Open. Ahí se tiene que actualizar. Y parece algo. No sé. Vamos a ver cómo. Vamos a ver. Sacamos este. Ahí se ve. Está volando nuestro atornillador. Obviamente está muy grande. Pero hay algo que tiene que le dar una profundidad. Aquí las líneas que sean cruzadas. Tal vez. Vamos a poner que eso. Coloqué estas líneas para un cierto aspecto. Vamos con el render. Tal vez puede ser positivo. Vamos a ver. Claro. Aquí tiene otro. Fíjense que el cromado está observiendo esto. Tal vez está amarillo. Pero debería ser un poquito más opaco. Entonces. Los vamos a materiales. Lo vamos a dejar acá. Es este. Si no me equivoco. Ahí lo dejé amarillo. A ver qué pasa. Muy brillante. Está transparente. A ver. Probemos con ese. A ver qué pasa. Aquí ya. La cosa cambia. Si se fijan. Es como una masa. De colores. Aquí rojo. Beige. Vamos. Este es el beige. No tiene que brillar tanto. Dejémoslo ahí. Y el cromado. O el niquelado. ¿No es cierto? No tan brillante tampoco. Don. Vamos a ver qué pasa. A ver. Ahí la cosa cambia. Voy a dejar que. Tal vez. Sería bueno cambiar la sombra. Para que dé frente. Al vástago. Fijan. Está muy plano todavía. Entonces. Aquí. Empieza. Uno va a ser más exigente. A ver. Ahora. Ahí la sombra. La frente. Si fijan. Ya la cosa está cambiando. Voy a dejar que termine. A ver cómo nos va. No está bien. Parece que vamos a tener que volver al. Al. No sé. A los materiales. Vamos a ver. A ver un. Estos son. Un plástico transparente. Un plástico transparente. A ver. Probemos con la transparencia. A ver qué pasa ahí. Ahí. Bueno. Obviamente. Hay atornillado el transparente. Así que. No tendría que pasar nada. Ahí. Tiene otra tonalidad. Se fijan. Cambia. Ese me gustó más. Entonces. Ya. Dejé. A ver. Vamos a colocar un policarbonato. Bueno. Amarillo. Como el que estaba colocando ahí. Y. Obviamente. En las caras. Creo que me queda ese. Y volvemos acá. Ahí. Entonces. Render. Vamos a ver cómo queda. Me interesa el mango. Bueno. Le da otro espectro. Al ser transparente. Obviamente. Se ve el vástago. Hacia adentro. Se ve el estría. Y ahí la cosa cambia. Ya. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar primero. Vamos a parar esto acá. Ok. Y vamos a sacar el render final. Bueno. Ahí está el render. Casi llegando al final. Lo voy a parar. Lo vamos a grabar acá. Ahí. Capturamos la imagen. Bueno. Ahí está la medida. No cierto. Se va a grabar a eso. Ok. Que es bastante grande. Acá. Lo podemos grabar en la nube. Como PNG. O lo grabamos. Obviamente. En nuestro computador. 6. Bien. Ahí ya se grabó. Esto. Lo podemos detener. Ok. Y lo vamos al download. Ahí está nuestro atornillador. Se fijan. Bueno. Aquí habría que pasarlo. Abrir con Photoshop. Hacer algún tratamiento de imagen. No soy experto en Photoshop. Pero vamos a ver lo que se puede hacer. Ahí está. Bastante brillo. Imagen. Ajuste. Entonces aquí uno empieza a jugar con el brillo contraste. No cierto. Ahí. Un poco. Una cosa así. No sé. O. Si no. El. Otro ajuste. La. El. El tono de saturación. Entonces ahí lo podemos. Un poquito más rojo. Más vivo. Yo creo que está bastante bien. Ahí se fijan en lo amarillo. Y ya estaríamos terminando esto. Lo cerramos. Guardamos. No cierto. Ok. Y ahí ya. No cierto. Está nuestro. Nuestro PNG. Que estaría acá. No cierto. Actualizado. Bueno. Existen otras maneras de renderizar. Aquí yo podría haber colocado un mapa más oscuro. Más mellado. A lo mejor o más dolido. El metal. Está muy pulcro. Pero eso se puede arreglar. Trabajando con materiales. Con más específicos. Que lo voy a ver en otro video. Bueno. Eso sería todo. Agradezco. Su atención. Y les dejo el render final. Muchas gracias. 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 Gracias.